Que fue hacerlo en diciembre, ya lo sabe la propia Secretaría de Hacienda porque todos tenemos que comunicarse, ¿verdad? Nosotros recurrimos a un préstamo de corto plazo a 11 meses de 2.000 millones de pesos para poder hacer frente al cierre. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a apretar todavía mucho más el cinturón. Lo que tiene que ver con servicios personales, lo que tiene que ver con servicios generales, lo que tiene que ver con combustibles, telefonía. Vamos a tener que hacer un plan adicional al que ya habíamos planteado de austeridad para poder enfrentar esta posposición de recursos. ¿Habrá despido? No, no vamos a ir con despido. Todos los trabajadores del gobierno de Chihuahua vendrán y tienen asegurado su trabajo. Todos. A nadie le faltará su salario. A nadie le faltará sus prestaciones. Lo que haremos es ir a las áreas que son susceptibles todavía de un mayor esfuerzo de austeridad mientras nos deposita peñamiento los recursos que nos están condicionando dentro de nuestra lucha en contra de la corrupción.